¡Suscríbete! Él es el consejero espiritual, el maestro Juan Jiménez Col. Un abrazo, maestro Juan, desde Colombia. Bendiciones. Muy feliz de estar aquí contigo, Fior. Encantadísimo de participar en este espacio que es tan alegre y me ha gustado mucho esta participación anterior. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito escuchar eso de usted! Lo voy a tomar en serio porque usted tiene muy buen gusto, entonces si usted lo dice es porque le sale del corazón. Muy lindo, muy lindo, de muy buena energía, de mucha alegría y cosas que necesitamos en estos momentos más que nunca, ¿no? La energía positiva y la niñez, cuidarla muy especialmente porque son tanto los males y tanto el estrés y las emociones y las noticias. Y las noticias negativas que realmente los niños necesitan espacio, felicidad y positividad. ¡Qué bueno! Juan, mire, yo lo quise invitar primero para que el público que sigue mi trabajo como periodista en toda América Latina lo conozca porque usted es una persona con un aura muy especial. Tiene una energía, para usar la misma palabra, pero además tiene una sensibilidad especial por el bienestar de las personas. Y lo que procuramos en este espacio es eso, el bienestar de todos, el bienestar de lo espiritual, de lo económico, de lo emocional, del amor, de todo, porque el ser humano es integral, ¿no? Entonces, comenzó el 2021, venimos del 2020, un año muy difícil, que casi nos enloquecemos todos y ya vamos, aunque no lo creamos, en abril del 2021. Y como que arrancamos, pero nos retrocedemos, aquí le cuento usted y yo, en Colombia y cuarentena nuevamente, porque los números se dispararon del COVID. Entonces, uno se pone a pensar en todo eso y lo desanima. Y usted con esa energía y con esa sensibilidad por el bienestar humano, quiero que nos dé recomendaciones de cómo podemos seguir lidiando con este 2021, que todavía no nos da lo que queremos, a muchos, ¿no? Eso es así. Pues fíjate, ciertamente cuando comenzó la pandemia, muchas personas me preguntaban, ¿qué tú ves, Juan, para el futuro? En el inicio de la pandemia, yo decía, yo visualizo vacunas, vacunas rápidas, este mismo año, 2020, va a haber vacunas. La gente me decía, pero imposible, una vacuna dura cinco y más años para poder ser efectiva, para poderse poner en funcionamiento. Pero definitivamente vimos las vacunas, no una, hemos visto muchas vacunas. Realmente hay un río de vacunación en el planeta y aún así hay una escasez, ¿no? Porque no han podido llegar todas las vacunas como quisieran los países. Pero, no queriendo ser pesimista, ¿no? Vemos, para este año, pero dijimos, así como dijimos que comenzaba el año 2020 ya el inicio de la vacunación, el descubrimiento y la aplicación de las vacunas, pues este es el año de la gran vacunación. No significa que esa vacunación, pues va a ser, ya a dar al traste con lo que es el COVID-19, pero siento que va a ser un mejor año, que los meses que vienen ahora, sobre todo ya a mitad de año en adelante, pues vamos a ir viendo ese río de sanidad esparcirse por el planeta y comenzar, porque fíjate, las grandes crisis nos hacen ver tantas cosas, tantas potencialidades. Hemos tenido un contacto con la muerte, yo creo que nunca antes, como generación, habíamos tenido un contacto, un tener que despedir tanta gente conocida, porque fíjate, los duelos han sido como sucesivos, el amigo, el vecino, el artista conocido, aquella persona del noticiero, aquella persona, o sea, una playa de gente que algunos conocemos por lo menos, y hemos vivido duelos sucesivos, estamos viviendo duelos sucesivos. Entonces, parte de este año, especialmente, donde el 2020 fue el año del encierro, ahora volvemos en muchos países, aquí también estamos, aquí nunca hemos salido completamente libres, todavía estamos en un toque de queda suavizado en este tiempo, que se flexibiliza y vuelve y se aprieta, y en eso nos vamos a pasar el año, porque tenemos que tomar conciencia definitivamente de lo frágil que es la vida, de lo fácil que se va, de no tener apego por nada. Ayer en el Círculo de Oración, que hacemos todos los jueves, yo decía, como reflexión, una de las grandes reflexiones de este año 2020 y del 2021 que estamos viviendo, es el desapego, el no acumular riqueza, el no permitir que las posesiones que tenemos, nos posean ellas a nosotros, soltar completamente, aferrarnos al amor, aferrarnos a la paz, aferrarnos a la buena comunicación, al expresar hacia nosotros mismos y hacia los demás, sentimientos de solidaridad, de compasión, de piedad, y de tener esa empatía a flor de piel, el desarrollarla más que nunca, porque definitivamente nos estamos necesitando cada vez más los unos a los otros, la oración, la meditación, el aprender cada vez más y sin sentirnos tristes a vivir con menos, ser felices con menos, es muy importante, yo creo que más importante que nunca, manejarnos desde la austeridad, manejarnos desde la fe, desde la oración, comunicarnos cada vez más con nuestro yo interior, esa parte tan positiva que podemos tener, no es un optimismo, vamos a decir, quijotesco de pensar que wow, las cosas, no, no, sino esperar lo mejor, concentrarnos en lo mejor, hay que alejarse de todo lo negativo que podamos, definitivamente, o sea, si nos conectamos con esa cadena de positividad que todos podemos juntos crear, vamos a transmutar lo que está pasando a nivel planetario, el planeta necesita de energía positiva más que nunca, yo decía que este 2020 veía como una especie de guerra, que veía muchos muertos, y realmente no ha explotado ni un cañón, ni nos han tirado tiros, pero cuántas personas han muerto, más que una guerra, más que una guerra, más que la guerra que conocemos, no, porque realmente ha sido la gran guerra del COVID-19. Así es, qué bonito escuchar todo eso y me sintonizo con muchas de esas reflexiones, una cosa que, por ejemplo, que me gustaría y en lo particular lo uso para mí, ¿no?, y a ver si le sirve a los demás a través de su experiencia, los espacios, como ahora tenemos que estar tanto tiempo en nuestros hogares, trabajar desde los hogares, todo el día yo me la paso transmitiendo desde mi casa y reuniones allí, reuniones acá, eso, mire, yo le digo la verdad, don Juan, a mí eso me ha golpeado duro, yo soy una mujer sumamente social, de abrazar, de besar como buena caribeña, y ahora hacerlo todo virtual, eso es pan, como para pegarse un tiro. Pero entonces, lo que, pero ¿qué yo he hecho? Pero fíjate. Ajá. Pero ¿qué yo he hecho, maestro Juan? Realmente, imagínate la gran bendición, yo digo que ha sido la gran bendición, que este descubrimiento de los celulares, de las redes sociales, de estas aplicaciones como la tuya, que transmite tan bonito, con tan bellos colores, o sea, todos estos mecanismos tecnológicos que tenemos a la mano, ¿tú te imaginas esta pandemia sin estos mecanismos? No había que la aguantar. Una gran bendición maravillosa, que, imagínate que era lo que concebir el siglo pasado, una llamada telefónica que tú no le veías la cara a la gente, o sea, nosotros hemos tenido la gran ventaja de vivir los telefonitos negros, y de estar viviendo los celulares, las aplicaciones, las redes sociales, y suceder precisamente la pandemia dentro, o teniendo, ¿no?, esta maravillosa herramienta que desde el encierro nos ha permitido como una gran ventana. Seguimos hablando con la gente, seguimos comunicando, claro, sin el calor del abrazo, sin el calor de la cercanía, pero mira, esto ha sido un gran respiro, definitivamente. Nos ha salvado la patria. Nos ha salvado la patria. Nos ha salvado la tecnología. Pero, pero mire, mire otra cosa, lo que yo lo aplico, y que me gustaría escuchar su versión. Yo, a mí, yo no usaba mucho esas maticas ni nada de verde. Con la pandemia me ha dado con poner maticas bonitas en mi casa, y tengo una colección de maticas bonsai, que yo las veo, y le juro que me nutren el alma. Pero al mismo tiempo, poner velas, para iluminar un pequeño altar como para la reconciliación. Es decir, ese tipo de rituales también han ayudado a una mujer como yo, tan social, a liberar un poco. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y qué le recomienda usted a nuestros televidentes? Mira, definitivamente, la casa siempre ha sido y siempre se ha cargado o llenado de las vibraciones de quienes viven en ella. ¿Qué estamos sintiendo en nuestro hogar? ¿Qué hablamos? ¿Maldecimos? ¿Decimos cosas bonitas? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué actividades se realizan en la casa? Usualmente, ¿no? Cuando no estaba este encierro, este semi-encierro que tenemos, la calle se convertía también en un espacio donde hacíamos nuestra vida. Ahora hemos tenido un confinamiento muy estricto y las casas, vamos a decir, se han cargado mucho. Eso que tú estás haciendo es súper valioso. El llevar algún tipo de plantita a la casa, el quemar incienso, el orar, el meditar, el practicar algún tipo de juego en familia o con el grupo que, ¿verdad? Con el cual podemos compartir. A veces hay edificios de apartamentos donde podemos tener alguna interacción con los vecinos más cercanos. Pero la casa hay que descargarla, transmutar todo lo negativo y positivo. Si nos estamos sintiendo, por ejemplo, ansiosos, nerviosos, preocupados, tensos, por todo el panorama que nos está rodeando, el aura de la casa, la energía de la casa se va a llenar de eso que yo estoy sintiendo. Las casas son de espíritu o energéticamente neutras. ¿De qué se carga una casa? De lo que sus personas que conviven en ese lugar, en esos espacios, están generando. Tanto a nivel mental, tanto a nivel del corazón, de las emociones, ¿qué estamos proyectando hacia esas paredes, hacia esos pisos, a ese mobiliario? Entonces, las plantas nos ayudan un poquito a, vamos a decir, a descargar y también a cargar vibracionalmente, positivamente. Es muy útil tener, más que nunca, siempre hemos aconsejado, por ejemplo, la famosa copa de agua, que quizás muchos que nos están viendo y escuchando, cuando colocamos una copa de agua o una gran fuente de agua, preferiblemente de cristal, y le damos la orden a ese elemento de que recoja vibraciones negativas de nuestro espacio, el elemento agua responde recogiendo esas vibraciones. Luego, esa fuente de agua, pues la podemos botar a los dos o tres días. El tener plantas, pues, como tú decías, eso alegra el alma. Las plantas es una forma de contactar la naturaleza aún dentro del hogar. El encender una vela, una sola vela, fíjate, siempre digo algo, la vela es un elemento sin ecuanón en cualquier ritual, porque en una vela tenemos un microcosmos. Si te fijas, en la vela está en el pavido, en el fuego, el agua, que se desprende, según la cera se va derritiendo, la cera es la tierra, el aire, por eso podemos encenderla, y de la combustión de los demás elementos se genera el elemento éter. ¿Qué estamos diciendo? Que en una vela está un microcosmos representado, porque están los cinco elementos de la naturaleza. O sea, una vela, encender una velita, no la velita que encendemos porque se fue la luz y porque está oscuro, la velita que estoy diciendo con conciencia de que estoy conectándome con mis espíritus de luz, con mis seres queridos, con mis almas que me apoyan, con la presencia de Dios, cual que sea el nombre que le estemos expresando a ese ser cósmico, creador de todas las cosas. Una vela es un gran punto energético. Es ya un altar, fíjate, uno no tiene que tener 25 santos en una esquina ni nada de eso para tener un altar. Con el solo hecho de yo encender una vela, del color que sea, cada color va a tener una cualidad. Usualmente decimos, para tener todo el espectro electromagnético con encender una vela blanca ya es suficiente. Pero encender una vela, estamos ya vibrando el hogar. En ese momento, cuando encendemos la vela, la oración que hagamos de salud, de bienestar para mí mismo, para los miembros de la familia, orar por el mundo, es una forma también de canalizar energía positiva hacia todos los demás. Y lo estamos haciendo simplemente desde algo, ¿verdad? Tan sencillo como es el encender una vela. Entonces, encender velas es válido. Podemos encender una en cada habitación. Una copa de agua o un recipiente de cristal con agua para que recoja vibraciones negativas de los espacios y luego botarlo a los dos o tres días. Quemar incienso. Hay una gran variedad de varillitas. Si conocemos o podemos adquirir el incienso oliva, lo que hay el incienso granulado y quemarlo con carbón también es válido. Pero muy fácil hoy en día conseguir varillitas de incienso de tantos aromas diferentes. Pero lo principal en un hogar es cuál es la dinámica que se está generando de pensamiento. Fíjate que el confinamiento así como tú estás que estás inquieta en ese espacio que yo quisiera salir y no puedo salir las veces que quiero. También se ha dado yo que recibo gente en consulta espiritual muchos conflictos de pareja, tensiones, gente que comienza como a no soportarse, no soportan la mascota, quieren ya que se abran las escuelas para soltar a los muchachos porque ya tenemos un año en confinamiento y ya los muchachos los quiero mucho pero ya quisiera descansar por favor descansar a los muchachos ¿no? Claro que sí y del marido don Juan y del marido también es decir del rosa la chispa entonces ha sido un desgaste permanente un desgaste un desgaste exactamente un desgaste los humores un darnos cuenta un darnos cuenta de que tanto había quizás cosas que yo no me estaba dando cuenta que me molestaban de la pareja pero al tenerlo ahí 24 horas entonces acabo acabo dándome cuenta que cóntrale como que ya yo no te quiero tanto como te quería hágame el favor y que sal por ahí dar una vuelta mira a ver lo que encuentras déjame respirar y volvamos a retomar mire yo le digo mire las parejas que se han separado en este tiempo don Juan es una cosa impresionante la convivencia de todo el día entre el rosa y la chispa que si se desayunan que si almuerzo que si comen que si se bañan pero por Dios ¿cómo lidiamos con eso? mira esta pandemia ha desarrollado o ha despertado tanta así como ha despertado quizás cosas positivas o elementos positivos pero también muchos negativos entonces la parte negativa ha sido esa ¿no? las rupturas la violencia los que son estudiosos de la violencia intrafamiliar han visto crecer los episodios de violencia intrafamiliar incluyendo hasta los crímenes ¿no? y el abuso el abuso el maltrato o sea han detonado muchos elementos que quizás estaban ahí pero al estar confinados y porque hay gente confinados en espacios muy pequeños muy reducidos o sea gente que ya por la propia pobreza ¿no? vivían en una especie de promiscuidad espacial y digo promiscuidad espacial porque dime tú una persona de un grupo familiar de 5 o 6 miembros que vivan en un espacio muy muy pequeño dime tú los niños tienen que presenciar escenas que no den presencia que no están que no están que no están exactamente en nuestros barrios que no están mentalmente preparados en nuestros barrios muchas discusiones que quizás la mamá salía con el papá aunque sea al callejón o al parque ahora tienen que hacerla delante de porque no se puede sobre todo si se armó la discusión en el toque de queda claro pero mire en nuestros en nuestros barrios populares tanto de Dominicana como de Colombia esa es una realidad que se ha dado que la gente como no sabe manejar las emociones son detonantes y termina embarrado toda la familia con escenas muy tristes que hasta tiene que venir la policía a meterse y a buscar soluciones porque la convivencia ha sido terrible ¿no? Sí, sí muchos detonantes de violencia y no solamente el confinamiento por un lado pero también la crisis económica o sea crea tensiones y eso que tú dices por ejemplo todo eso está siendo emanado hacia el hogar de repente el hogar los espacios del hogar son el receptáculo es como la olla de presión donde se están generando todas esas emociones difíciles tensas preocupaciones y estamos cargando las paredes los muebles por eso es tan importante la oración más que nunca la oración en familia el conversar cada quien decirse ¿qué te molesta de mí? ¿qué tengo yo negativo? hacer un autoanálisis una autoreflexión hacer como una paradita un inventario de mi ser eso espiritualmente es básico es una forma de autolimpieza de nuestras auras el yo acallarme un instante se dice que la mejor meditación es cuando acallamos todos los sentidos silencio de la mente silencio de la palabra silencio de los ojos donde podemos cerrar hasta los ojos para por ejemplo desconectar el sentido de la vista silencio del sentido del gusto silencio de lo que escuchamos el gran silencio conectarnos con ese gran silencio para poder entonces meditar en qué debemos hacer qué debemos verdaderamente cambiar de nuestra vida qué bonito qué bonito eso entonces para ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo y ha sido un tiempo muy bonito que quiero agradecerle enormemente este encuentro que haya aceptado mi invitación para que nuestros televidentes encontremos luces en medio de momentos difíciles que nos han tocado a todos las plantitas las plantitas en los hogares funciona y lo cuento como testimonio parecen mis hijas las tengo como si fueran mis hijas ver ese verde en mi sala en esas minimatitas me ha alegrado la vida las luces esa luz esa vela esa veladora como decimos en Colombia ayuda es como si fuera un encendido un encendido dentro de la oscuridad que ilumina y como que lo llena uno de ilusiones y esa copa de agua también para filtrar toda esa energía pero sobre todo calmar la mente la oración la meditación el reencontrarnos con nosotros mismos para que este año que ya va en abril y después de un 2020 tan complicado podamos seguir adelante y seguir siendo felices ¿no don Juan? creo que es el propósito sí, sí ser feliz con lo que tenemos no postergar la felicidad ni siquiera para cuando termine el COVID ser feliz ahora en medio de la pandemia en medio de esto que nos pasa en medio de todos estos acontecimientos que no son tan agradables la felicidad es aquí ahora y como el buen ladrón cuando Jesús le decía tú estarás hoy en el paraíso y en ese momento de la crucifixión en ese momento de dolor en ese momento de dificultad en el momento que ahora como planeta estamos viviendo unificados un karma colectivo en ese momento decir yo voy a vivir el paraíso ahora no es ser indolentes no es ponernos como unas ojeras como los caballos o meter la cabeza en tierra como el abastruz no es ser dentro de la crisis decir yo voy a ser feliz aquí ahora y además voy a ver todo lo que puedo ayudar todos los solidarios que pueda hacer desarrollar la paciencia desarrollar la empatía ponerme en el lugar del otro si veo una persona irritada a veces que nos pasa también cuando tú sales a conducir en la calle te das cuenta de la gente manejando hasta con cierta violencia un poquito más de violencia de lo acostumbrado no se mienten el paso todo esto es para que reflexionemos y digamos vamos a ser más pacientes vamos a ser más solidarios tanto en la casa como en la calle si la pareja el amigo el hijo quizás me dijo una palabra fuera de tono yo decir déjame ponerme en tu lugar y se esté irritado perdió su empleo no sé si se siente preocupado por una deuda que tiene pendiente y no sabe de dónde la va a pagar o sea hoy en día más que nunca es importante ponernos en el lugar del otro para poder tener paz dentro de las casas en las calles y una oración unificada para que estos meses por venir verdaderamente es el río de sanidad que yo he visualizado verdaderamente se exprese pero tenemos que seguir cuidándonos aún la misma vacunación no implica que uno sea inmune completamente al virus no sino que te puede dar pero más suave y con quizás sin hospitalización pero sigamos cuidándonos miren Juan de verdad que sí muchas gracias por sus palabras siempre sé la popularidad que usted tiene en muchos países de América Latina que siguen su trabajo sus consejos espirituales ¿dónde los sigue la gente? en las redes sociales bueno estamos en todas las redes como Juan Jiménez Col Jiménez con Z al final y Col C-O-L y como Juan Jiménez Col me pueden encontrar en Instagram en Facebook en Twitter en Instagram estamos muy activos allí tenemos círculo de oración hacemos el horóscopo semanal siempre estamos haciendo publicaciones también de recetas espirituales y místicas que pueden aprovechar allí aprender sobre bañitos y rituales y darnos seguimiento en las predicciones que hacemos cada año así es muchas gracias Juan le mando un fuerte abrazo a ustedes salúdenme a los dominicanos por allá que los quiero mucho y que por aquí estamos representándolo como debe ser ¿no? muchos besos para usted un honor un honor estar contigo desde el centro de mi corazón una bendición muy especial un honor estar contigo y un honor estar contigo